Música Hola, yo soy Sandra Botticelli, un pintor y grabador nacido en Italia en el año 1445. A lo largo de mi vida, realicé muchas obras y fallecí en 1510. A continuación, os voy a hablar sobre una de las obras más importantes y reconocidas, El nacimiento de Venus. Esta obra la comencé a realizar en el año 1482 y la finalicé en el año 1485. Esto significa que esta obra tuvo un transcurso de tres años. Actualmente está en Florencia, más concretamente en la Galería Uffizi. Un dato curioso es que nací allí. Entonces, pasé mi infancia en Florencia y tuve los mejores años de mi vida en esa ciudad. A continuación, los personajes de la obra se van a presentar a ellos mismos. Hola, yo soy Céfiro, el dios del viento. En esta escena me encuentro ayudando a Venus a llegar a la orilla del mar, mientras cargo a mi esposa Cloris. Y yo soy Cloris. Como bien ha dicho mi marido Céfiro, estoy siendo cargada por él. Mientras tanto, estoy lanzando flores a la escena. Hola, yo soy Venus, la diosa de la belleza y el personaje principal de esta obra. En esta escena estoy siendo llevada por Céfiro a la orilla del mar. A continuación, os voy a hablar un poco más de mi historia. El mito cuenta que Cronos le desgarró los testículos a Urano y los lanzó al mar. Y eso, junto a la espuma del mar, fue lo que me creó. Y cuando nací, con la ayuda de Céfiro, llegué a la orilla del mar de la playa de la isla de Chipre. Y de ahí, la alegoría de las horas me llevó hacia el Olimpo. Por último, estoy yo, que soy la alegoría de las horas. Soy la encargada de llevar a los días hasta el Olimpo. En este caso, llevé a Venus. Esta obra ha sido representada por Julio Iagoa. Esperamos que os haya gustado. Gracias. Gracias.